Ok Centenarios 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 Montemos el video en 3 2 1 Acuérdense Los equipos de girar Con respecto a la posición De que la guía Poquitos y lo dirigen Gracias 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 Tranquilo Comprisono Y Este El 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 Ahora vamos a apretar el botón azul, el botón que está hablando del botón rojo, el botón azul. ¿Por qué nos vamos a apretar el botón azul? Agente por favor su botón azul.